¿Cómo están? Queridos seguidores Bueno gente, en el video de hoy Vamos a abrir cajitas en K-Drop con mi nuevo editor Kieska, saluda Kieska Buena gente, ¿cómo están? Pero antes de comenzar el video, déjenme anunciarles los nuevos sorteos Que vengo realizando mes a mes Si utilizan mi código Shigo en la página de K-Drop Donde son los siguientes Para este mes de octubre, entre las fechas que ven en pantalla Estaré sorteando para el primero y segundo top depositante Las primeras dos personas que más depositen con mi código Shigo 1700 dólares en skins El cual los dos ganadores podrán retirar cualquier skin de la página de K-Drop Siempre y cuando no superen ese límite Y para las personas que utilicen mi código Shigo en la página Y hagan un mínimo de depósito de 1 dólar Van a estar participando por estas 4 AK-47 Asimov Así es chicos, 4 personas aleatorias Cada una se llevará esta hermosa AK-47 Y para participar, solamente tienen que introducir mi código Shigo en la página de K-Drop Donde la página les regalará medio dólar Para que puedan abrir alguna cajita gratis Y un 10% de bonus extra en cada depósito que realicen Después, dirigirse a este apartado Donde les mostrará los distintos métodos de depósitos Siempre les aconsejo el método mediante skins Así no se marean con los impuestos Y otra cosa, que nunca me voy a cansar de repetirlo Tienen que ser mayores de 18 años Para participar de estos sorteos Y obviamente jugar en la página Así que ya saben chicos Sean responsables Una vez aclarado todo esto Vamos con el video Y bueno gente En el día de hoy estoy con mi editor Kieska Saluda Kieska Buena gente, ¿cómo están? Y en el día de hoy vamos a abrir cajitas de K-Drop Pero la cosa es que Kieska me va a decir Que caja voy a abrir Y para abrir cajas Actualmente tengo un saldo de aproximadamente 1000 dólares Como están viendo en pantalla Así que Kieska Decime que cajas querés que abra Ya sea una cara o lo que vos te guste Yo te diré que vayamos a los youtubers Ah, ¿te gustan los youtubers? Sí Acá está, mirá Youtuber Kies ¿Cuál es la 5 cajas que querés que abra? Vos que abra todo ¿Qué opinás de ir de derecha a izquierda? Que abrimos todas Ah, o sea, una por una querés abrir Sí, de las 5 Empezamos por la black, derecha izquierda Dale, vamos por black Vamos por la black, 6,32 dólares A ver, en esta caja, la caja black Bueno, bastantes premios Bueno, vamos a abrir las 5 A ver, 31 dólares A las 1 Confiado A las 2 Va Ay, pasó un muchillo Pasó un... Ey, está el butterfly abajo de las famas No Acá abajo, mirá Ahí abajo está el butterfly Es otra, es otra 11, vamos a abrir otra Bueno, 31 dólares me dio 11 Vamos a abrir la segunda Por lo general Casi nunca recibo profit en estas cajas baratas, boludo Es muy poco probable Mirá la bayonita, boludo Acá abajo de las veritas Ok, te digo algo Uburá de rápido, ahí Lo tenés ahí al lado Mejora por 2 Sí, sí Ya, rápido, de una Ya, ya, de una Oh Nada Quieresca tiene un ojo Donde pongo... Pone el ojo, pone la bala, boludo Bueno, listo, ya Bueno, arrepio esto Porque ya ganamos Bueno, ahora vamos a la segunda Que es la de tarifa Vamos a la de tarifa 7,1 dólares Vamos a abrir las 5 Vamos a analizar Qué tal son las cajas Va la primera Va Tiene que dar profit A ver, la black Lamentablemente no dio profit Pero nada de profit No, mirá la Fire Serpent No, la doy, la doy Debajo la Dragon Lore La Dragon Lore, boludo, no 5 más, 5 más 5 más Dale, ya Ya, ya Uh, qué fue eso, boludo Ay, pasó una drag Bueno, acá Y acá tampoco Acá, fíjate si me bancabas Por 2, rápido Otro por 2, rápido Pumba, pumba Sí, sí, sí Oh, no, no Quieresca, te vas al choto ¿Es esa? Es esa, boludo Nah, nah, nah Te vas al choto Amigo, no podés ser este Quieresca, boludo Tiene un ojete para los actualizadores Nos queda La poker Vamos, vamos con eso Bueno, vamos a la poker Sale 40 dólares Y bastante Vamos a abrir las 5 La primera Vale Si tenemos suerte Por el momento Ninguna caja dio profit Todas eran medio basura A ver esta Ojo Eh Bueno, nada mal 29 dólares Pero igualmente perdimos 10 dólares Para mí 5 más, eh 5 más, listo Ninguna dio profit Hasta el momento Pero ninguna Así que no Ay, mira esa cara A mí qué pasó, boludo Y dos abajo Uhhh ¿Qué? ¿Qué? Uhhh, recuperamos lo anterior Amigo de una banda de profil Pinta una más Y sí Ya fue Ya estamos Ya estamos acá A ver, a ver, a ver A ver, a ver A poker A ver la poker Ay, ay Nt Eh Bueno Ugrade rápido Ugrade rápido Ugrade Sí, sí, sí Ya está Ugrade No me la contés No me No No Este qué asco No 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 Este qué asco Tiene que cerrar el estadio Vamos a la caja del PBSS De a 5 el ritual 31 dólares Vamos al ritual Sí Ay, no Acá no toco nada Mirá la adabezca acá A la derecha Una más 5 más, sí 5 más Y lo que salga acá Ugrade Lo que salga Mirá, esto vale Esto vale, esto vale creo Un poco Sí, esto vale Y bueno, hacemos un upgrade por 2 Ya Derecha, ya Nah, quiesca Nah, quiesca Quiesca, no puedes Es que no puedes ser quiesca No, está rotísimo el upgrade ese Está rotísimo No puede ser quiesca ¿Qué mierda hace, boludo? Vienen del futuro, eh Yo creo que nos queda la última Que es la Zajus SGO 34 dólares La única caja que me gustó Fue la caja poker Que dio bastante profit A ver si esta Vale, eh Hace la diferencia Uy, sur Ay, el butterfly Acá abajo, boludo Otra 5 No, no, sí Otra 5 Otra 5 Sí, sí, otra 5 Hay que abrir otras A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ay, no Otra 5 Olvídate Otra 5 Hay que abrir otra 5 Yo tengo caso a vos Literalmente Y lo que salga acá Un upgrade Un upgrade de una No salió nada acá, boludo A ver, yo creo que acá tenés que perder Sí o sí Estás ganando 4 upgrade seguidos Literal, desde que empecé a abrir cajas Ganaste un upgrade A ver Nada Es un montón Es una banda, boludo Es un montón, boludo ¿Cuánto nos queda? Nos queda 700 dólares Yo diría abrir una cara Una cara Sí, una cara Halbert Sí, sí, sí Dos de estas Dos de esas Olvídate Primera A ver, la Halbert 375 dólares Ojo la Ojo El Huntsman Bien Creo que más o menos 100 dólares El profit hubo acá No, no sé si ese dos se ve Divino se ve Vamos a abrir otra La segunda Vamos con esta Vamos con esta Tocá madera Tocá madera Tocó ¡Oh! ¡Madero! ¡No! No, no No, no A pedazos A pedazos Pará, pará Que locura de Que locura de Confía Ganaste cinco seguidas Ganaste cinco seguidas Vas a perder Tiro Dale, ya Sin pensar Es que no, no, no No, no No tiene sentido No tiene sentido Ganó seis Seis No tiene sentido Seis Un gran de seguidos ¿Cuánto nos queda? Y ya nos queda 72 ¿Qué opinás de una Razor? Razor Boja, está muy abajo Escondida Porque da mucho profit Ah, esta Nunca la abrí, boludo Pero el hack Es que tenés que abrir La cuatro Cuatro valen 34 dólares Vamos a usar la primera A ver Va Que toca A ver A ver, a ver Ah, es la faca Ah, bueno Acá troleo Mira, 15 dólares Igual dio la mitad Cuatro más A ver Cuatro Razors A ver Que da ¡Oh! ¡No hagas! Yo te dije Yo te dije Está buena la caja Boludo Para recuperar 107 dólares ¿Y cuánto van a las cuatro? Van a 34 Hice el triple No Para mí que en esta Hay que tirar por dos En esta ¿En esta? Sí, sí, sí En lo que toca acá Ah, ahí casi Tocó lo mismo Sin pensarlo Pum Pum, 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 pum A su casa Bien Recuperamos Ahora vamos a ir A look grade Y para hacer look grade Obviamente vamos a necesitar Munición Dos Tres Cuatro Primero Vamos a tirar Primera derecha Primera derecha Segunda derecha Hoy está pro derecha Caidro Bueno, tres veces derecha Es el momento Y ya tú sabes Que ya está Tiramos 200 dólares Yo iría por El falcion No, el falcion está muy bueno Perfect Bueno, Kieska Cayó tres veces El lado derecha ¿Dónde pensás que va a caer? Es izquierda Izquierda sin dudarlo ¿Estás seguro que es izquierda? Sí Ya que hoy estaba muy pro derecha O sea, te tocó varias veces derecha Para mí Izquierda Confío manito en vos Confío en vos Manito Frena Ay ¡Oh! Kieska ¡Qué te di! Kieska Vamos Izquierda Uno Izquierda Uno más Izquierda ¿Te viene? Te viene A ver, elegí una skin que te guste Me gusta la Laga 47 Bueno, a ver Vamos a ver dónde va a caer Cayó tres veces al lado izquierdo ¿Dónde va a caer ahora? Y no, es derecha Es obvio que es derecha Derecha ¿Tanta confianza tiene? A la una A las dos Va Va No Sale Te digo que sale ¡Te digo que sale! No, ya está ¡Sale oro! Ya está No, no, no No, es muchísimo No, es Kieska No puede serlo Sabe todo este Va Derecha 1 Derecha 2 Derecha 3 Kieska Y vos sabés que yo Te diría izquierda Pero la tercera Siempre te engaña Yo iría a la derecha Voy a confiar Yo hago lo que hace Vale Es una banda No puede ser Y bueno gente Si se acuerdan Al principio del video Comenzamos con aproximadamente 1100 dólares Y logramos obtener al final Un total de 1319 dólares Lo voy a dar en vender Tuxon Lo vendemos todo Y listo Bueno Chigo ya está Dejado de caja No Chigo No Chigo No Chigo No Oh no no Hey what the fuck No 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 Chigo No Chigo No 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 Estás loco Estás loco No 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 Bueno izquierda Izquierda No No Chigo No Chigo Ni lo pienses No 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 Está loco No Chigo No Chigo No Chigo No Chigo No Chigo No Chigo ¿Qué le va a tirar de nuevo? No Chigo No Chigo No Chigo No Chigo No Chigo No Chigo No hay más No, ya no hay más de eso Quiero más Quiero más Quiero más Es una señal para que te vayas Que no me va Que no me va Que no me va Que no me va Sin palabras Un choto, boludo Carajo, man Y bueno chicos, eso fue todo por hoy En el siguiente video gastaré todo ese dinero Abriendo las cajas más caras que actualmente Tiene Keydrop con mi editor Ya saben que si quieren participar de los sorteos que realizo Mes a mes, tienen que utilizar mi código Sigo en la página y obviamente jugar Dentro de la página, siguen los pasos que les Explique al principio del video y Seguramente estarán participando, a los ganadores De los sorteos siempre los anuncio En vivo a través de mi canal de Twitch Así que ya saben, si quieren saber si ganan algo Vayan a seguirme, y nada ya saben, yo soy Gigo Nos vemos hasta la próxima Bye